Me estoy asando No, no, no Iba diciendo voy a ir para arriba para coger eso Bienvenida Ivy Y bienvenido Mino también No te he dicho nada Pero como has saludado cuando estaba La pantalla de espera Me muero de calor ¿Vosotros? ¿Cómo va todo? Tengo el ventilador al lado No sé si se oye Y aún así es que hace un calor increíble Estoy bien Me alegro Es mi amigo Tu mejor amigo No me quiero electrocutar por favor Au Ya claro Pero es que yo Para hacer el stream Tengo que estar con todo cerrado Y ordenador no hace más que escupir aire caliente todo el tiempo Pues el ventilador Tampoco ayuda mucho Pero es que si no lo pongo me muero No puedo bajar Una tabla con ventiladores debajo Wow Exacto Por aquí no vinimos No, no sé No me acuerdo Voy a coger eso Se ve que no hemos venido Un brillo ¿De qué era? De fuerza Para Aurora Oh, turmalina Creo que cuesta conseguirlas Déjeme ir para el otro lado ¿Qué? ¿Había un enemigo? No lo he visto ¿Qué es eso? ¿Tú qué eres? Vamos a darle luz Porque si no el arquero me pegará fuerte Si no doy luz ¡Skarnio! Ya queda muy poco de juego Muy, muy poco Eh, ¿por qué ha hecho eso? No sé Da igual Mejor para mí No está mal Oh, shit Uno contraataca magia Y otro contraataca físico No es genial Wow, que rápido Me da igual Me da igual que contraataque magia Le voy a dar igualmente Me curo primero, eso sí Es que si no, ¿qué voy a hacer? Prefiero pegar a los dos Ya que veo Ingus un ataca Que no iré uno a uno Wow Wow, ¿qué está haciendo? Wow Qué cabrón Justo me ha contraataque ¡Ja! Ya te esperabas eso, eh Pues yo tampoco A ver Voy a acordar a la otra A ver Voy a acordar a la otra Tío Luego porque acabo de darme cuenta Ahora, eh ¡Dios! ¡Novecientos noventa y cinco! Creo que nunca Había visto tanto daño En este juego Hola señorita Atrás No daré en atacar ¿Eres una payasa más? What the fuck ¿Qué va? Soy una bufona particular Te vigilo Más te vale que sea la verdad What? Néctar de helada Por cuatro Oh, aquí hay otra cosa Elixir Imparable Aquí hay otra cosa Qué bien Zafiro Vale Aquí es donde empieza Aquí es donde empieza La misión secundaria Que tenemos ¿Ves? Tienes que ir buscando Los cristales estos Y te van marcando El camino A donde tienes que ir Si seguimos ese camino Habrá otro cristal Que me mandará a otro sitio Y otro que me mandará a otro sitio Y así Pero No lo voy a hacer, ¿vale? Porque es un puto lío Y te pierdes Yo como ya sé Donde está el sitio final No hace falta Que lo hagamos sitio por sitio Vale Y se contraatacaba Magia Y el otro es débil La magia ¿Cómo no? Atacaremos solo Al que es débil La magia Primero Wow One hit Pues ahora muere tú Así hago 995 otra vez Creo que ha sido mucha suerte Wow 995 Estoy flipando con oengus ¿Eh? 289 ahora No hay diferencia ni nada ¿Eh? Level up Oh Podría haber cogido Los deseos Mierda Estaba pensando En otra cosa Estaba pensando En que puedo subir Ahora con la subida De nivel Y no he cogido Los deseos Vamos a ver Los niveles Iba a decir Fui gen Y esa triste cara Solo es la pintura Es bastante mala ¿Cómo eres en tu interior? ¿Qué? Olvida la tristeza Océanos de dolor ¿Tus padres han fallecido? Es por quien soy No puedo contártelo Siento mucho lo de tus padres Eso mata Es parte de mí Crezco como una planta Eh... No estoy seguro Pero diría que En esa frase Han habido Un par de frases Mal traducidas Vamos a ver Fuerza más 5 Esta no tiene nada No tiene nada No tiene nada Uh... No puedo Defensa a nivel 2 Dios No voy a poder coger La última Será de 2 puntos Dos puntos Dos puntos Un segundo Eh... Quita el de aquí Fuuu... Que se le acababa El eso A Ignikurus Oh shit Cayo todo ahí ¿Qué? Aquí tenemos fotos, ¿veis? Pero no voy a... ¡Quita, bicho! No me acuerdo si... Sí. A veces no me acuerdo si por aquí hay algo. Sí, sí que hay algo. Y por ahí es por donde habíamos bajado antes, así que podemos volver por aquí. Me voy a dar toda la vuelta otra vez. ¡Un brillo! De magia. Aquí tenemos otra pieza. No me acuerdo si por aquí había algo... No, por aquí he venido. Vale. Las pantallas de este juego son más grandes de lo que parecen, ¿eh? Te pones a explorar un poco y es que te pierdes. ¡Wow! Una nota, carta, lo que sea. No. Quiero coger eso. No me empujes hacia abajo. No puedo. ¿Será por aquí? O allá. Vale, por aquí no es. ¿Será posible? ¡No! Viva yo. No me lo creo. Mira que he visto la flecha, ¿eh? Es que la he visto, joder. Soy tontísimo. Mira que bien. Solo ha atacado uno de los tres. No ha sido tan grave, pues. Vamos. Vamos a probar con luz. Espero que no contraataquen estos bichos. Y corteca tejida a todos. Sí señor. Ahora ha muerto uno. Los otros dos están hechos polvo. Vale. ¡Que justo se me ha acabado! Me voy a coger un poco a Aurora. Suficiente. Eh... Atacaremos. Normal. A ver. Tú defiéndete porque te van a atacar. Eh... Vale. Me ha suenado el WhatsApp. Tengo que quitarlo. Lo quito. Eh... Vale. El daño físico... Parece que no lo hace tanto, como la magia. Tienen mucha vida estos bichos, eh. ¡Oh! Encima pegarnos los dos. Contraataque. No. Hubiera estado bien. Y me ha dejado uno. Cortar todos. Bienvenidos ayer. Oh, Zafiro. Hombre de piedra. Me encantaría tener tu fuerza. Soy débil. Estoy sola. He perdido mi entereza. A todos nos falta siempre alguna pieza. Pero no estás sola. Nuestros caminos se juntan. Las búsquedas nos aunan. Gracias. Tus ánimos me ayudan. Y lo ha dicho con cara enfadada. No sé por qué. Oh, shit. Lo he cogido mal. Vale. No sé por dónde ir, vale. Estoy... Un poco perdido. Pero me acuerdo que aquí había algo. Elixir a acelerar. Ilumíname, Igniculus. Un poco perdido. Lo vi en el pluto por tres. He visto que había cofre ahí en el otro lado. Supongo que es por aquí. Sí. Defensa Me he dejado un cofre ahí Un segundo creo Tiene que ser aquí Bajando por aquí No veo nada Igniculus, por favor ¿Se puede pasar por aquí? El exil de Luciana Bueno, tampoco era tan importante Creo que nunca he llegado a usar esas cosas Ojo de él Ni siquiera lo he visto Voy a decir un momento que me sitúo Y no, ya no hace falta nada Vamos a jugar con magia No está aquí Ninja No lo he visto para nada Dios, ha matado al abajo 46 No puedes hacer nada contra Owen Goof Toma esto Le va a pegar a Owen Goof A no ser que pueda pararle Ah, hasta luego Puñetazo Pues toma esto Yo voy cogiendo esto Porque creo que ya se ha acabado el combate Efectivamente No Sigue vivo ¿Cómo puede ser? Si al otro lo ha matado de un solo golpe Este ha aguantado dos Muere Ahora sí Ha aguantado más de lo que esperaba Oh, fin Cuánto tiempo Robela Fin Puntos de habilidad Sí Pero no voy a subirlo Porque si tengo que subirlo cada vez que alguien sube Madre mía Turmalina 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 Mierda Vinículus ¿Por qué los has cogido? Aquí tenemos otro indicador de estos Que les doy porque mira Pero en verdad no me hace falta Cetrino, me gusta lo que me están dando Cuenca, ilumíname Su aprieto muéstrame Las aguas siguen subiendo, majestad La situación es grave, apenas respira ya Padre, levántate Oye, los llantos de tu gente Eh, ¿dónde era? ¿era ahí? No, no era ahí Mira por aquí Ah, aquí Este es el camino secreto que te indicaba la piedra Un X pulido por 6 Bueno, ya ha quedado impresionante, ya te digo Deslumbrante La verdad es que ha estado genial Esta era la misión, encontrar este cofre, gaúl No sé Vamos a ver, te pongo esto Te pongo esto Te pongo esto Aquí esto Aquí esto Perfecto, vamos a mirar un momento los okuli porque me han dado... Mmm, vale Mmm, vale Vamos a dejar así No voy a cambiar nada, creo A ver No La verdad es que no hay ningún tipo de indicador de que aquí haya nada Si no sabes que está aquí Es imposible Viene aquí ¿Y ese sonido? ¿Quédate conmigo? Quédate conmigo Una carta Boss fight Bueno, final, final Es un boss A secas Eso Eso es Eso es mataremos primero al bichejo este que estoy apuntando es importante que sea este primero porque tiene la habilidad de revivir a sus compañeros solo faltaría que mates al boss y que este no te lo reviva vulnerable a luz, 1355 what the fuck nunca había hecho tanto daño si me sorprendió antes con 900 madre mía wow, mete fuerte el boss no se no se te curar a... se ha curado encima cabrón ahora le iba a decir, necesito curar a oengus pero tampoco hace tanta falta, se cura el suelo ¿sigue vivo? el pequeño me refiero si, 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 si en este juego siempre es mejor matar a los pequeños lo que ya te queda solo el grande es mucho más fácil que no tener a los tres vale, ahora... no voy a decir, ahora sí que voy a curar pero no desapareció el chat un segundo un poco por favor déjame ya a ver... ¿qué hago? ¿qué iba a hacer ahora? ¿dónde está el Nicoluf? ¿Nicoluf? aquí golpe crítico y la hacha el suelo de 175 no le hace tanto daño el golpe físico a este bicho esto es 48 la magia pero bueno por poco que haga ya hace oengus 87 se le ha quitado de armadura si, estaba pensando en cambiarlo pero... es que me viene bien que reciba los golpes oengus y no aurora entonces para hacer daño ya tengo aurora y oengus aunque haga poco su trabajo no es hacer daño, es aguantar uuuh, me estoy quedando sin tm uuuh, me estoy quedando sin tm vale, lo que voy a hacer es cambiar aurora por fin me he dado a engus me he dado a engus porque aurora ya no tiene magia fin, 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 fin valen nivel 3 ohhoho creo que a este le va a doler que ha hecho 530 ha hecho Dakota daño que aurora aunque tampoco ha hecho tanto como antes que ha hecho mil y pico en verdad ya está hecho polvo en el boss si te fijas tiene la postura medio jorobado eso es que ya está hecho polvo wow cabrón sí sí Level Up Van a subir todos Han subido todos, ¿no? Un citrino facetado Pongo esto Pongo esto Pongo esto Pongo esto ¡Ah! Pongo esto ¡Mua más vida aún! ¡Madre mía, buen gusto! A ver, ¿qué hago ahora con esta? Paralizar Defensa Esto es una habilidad pasiva Cuando tiene poca vida 20% Voy a ir por aquí porque tiene paralizar No me gusta la pasiva Sinceramente Eso de... Ralentiza a los enemigos cuando tienes poca vida Ya, pero tienes poca vida Ya, pero tienes poca vida Gracias.